Yo me la acerqué y digo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y digo la miré, entre par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirá Y es que la maldad no termine y que el deseo mata que conmigo termine Si te te sientes sola, nunca no te va a lograr, cápate conmigo y tu vida es la sola mamá Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré